Las audiciones musicales y demás actividades del Parque de la Marimba se moverán al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, informó el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento que preside, Carlos Morales. En la explanada del Palacio Municipal, a partir del miércoles 2 de agosto, vamos a estar ahí todas las actividades del Parque de la Marimba. La Marimba va a estar tocando ahí, los grupos de baile van a estar ahí asistiendo para poder seguir disfrutando de la música y del baile. Sin embargo, este movimiento de actividades y afluencia de personas es la principal preocupación de los empresarios y restauranteros que tienen espacios alrededor del emblemático Parque Tuxtleco, quienes aseguran que no fueron avisados. Ayer finalmente nos encontramos con esa sorpresa que empezaron a cerrar en la tarde-noche, en la noche, sin ninguna notificación de ningún tipo, a nadie le avisaron nada. Al menos a nosotros no nos trajeron ningún oficio, ningún comunicado, ni por ningún medio, ningún medio, ningún medio, ni siquiera un oficio en el que nos dijeran que iban a cerrar, nada, nada, ni un papel por lo sencillo, por lo menos que fuera. Esperaban mayor respaldo de las autoridades, sugirieron no matar de tajo las actividades culturales en la zona. Expresaron su preocupación también porque estos trabajos empiezan en plena temporada vacacional, cuando el poco turismo que llega a la capital circula por este reconocido parque. Porque tenemos la temporada de vacaciones, que es una temporada alta para nosotros los que vivimos aquí del turismo, del poco turismo que llega aquí a la ciudad, llega muy poco turismo en realidad, no tenemos turismo, pero bueno, el poquito turismo que llega es el que nos sostiene a nosotros aquí en el Parque de la Marimba, el parque lo matan de un momento a otro, no nos dieron ninguna alternativa, ninguna alternativa, nada, nada, ni siquiera nos dijeron, bueno, los podemos acompañar, los podemos, no sé, apoyar de alguna manera, no sé, a lo mejor cerrar por secciones, a lo mejor hacemos una campaña publicitaria, a lo mejor les ponemos a marimbas aledañas en las esquinas de las calles. Dieron a conocer que esta remodelación pretende estar lista antes del periodo vacacional de diciembre, así como también el costo de la obra, que supera los 9 millones de pesos. Para el mediados de noviembre tenemos programado que ya se pueda reaperturar el parque y todas las personas que puedan visitar el parque puedan venir a disfrutarlo. Con estas rehabilitaciones que, repito, son las mínimas necesarias que el parque necesita. Son un poquito más de 9 millones de pesos, esa inversión quedó aprobada hace unas semanas por el cabildo del ayuntamiento tuxtleco, y en este proceso llevamos los procesos administrativos para poder adjudicar el contrato y poder iniciar los trabajos cuanto antes, porque queremos precisamente ganarle a las vacaciones de diciembre. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.